Después de que anunció la separación con su esposo, estamos hablando de un tema sensible, la conductora Tania Rincón aseguró que todavía está asimilando la fuerte decisión que tomaron en conjunto y muy de buenas. Luego de anunciar su separación a través de redes sociales, Tania Rincón compartió con los medios de comunicación el momento por el que atraviesa. No, jamás va a ser fácil, pero lo importante es que lo estamos haciendo desde un escenario con mucho amor, una decisión en conjunto. Entonces, pues la verdad es que acompañados de nuestros amigos, de nuestra familia y eso siempre ayuda a aminorar la pena. Una ruptura de pareja, pero no familiar, pues pensando en el bienestar de los dos hijos que tienen en común, seguirán trabajando en equipo. Al final, Dani y yo seguimos siendo un equipo y nos van a seguir viendo juntos. No es que les expliquemos que ya no nos van a ver juntos, porque sí, seguimos siendo una familia y los dos nos coordinamos para llevarlos a sus clases, a la escuela, a las extraescolares. Entonces, pues siempre vamos a seguir haciendo un trabajo en equipo. Enfrentando el proceso paso a paso, aún no hay papeles de divorcio o manutención. Todavía no, la verdad es que todavía no llegamos a ese punto. Porque todo es un proceso, es un proceso de entender lo que estamos viviendo, de asimilarlo y hasta que nos sintiéramos. Pues es que nunca estás listo, definitivamente nunca estás listo. La verdad es que todo ha sido tan amigable, tan amoroso que no hay, como lo decía en la mañana, no hay gritos, no hay sombrerazos, hay mucho respeto, mucho amor y entendiendo que también con amor se toman decisiones tan complicadas como eso. Mira, yo respeto, pero no entiendo. Nos amamos tantos que nos divorciamos. Sí, es que te puedes amar como persona, pero ya como pareja. Y además históricamente, nosotros que cubrimos esto del espectáculo, cuando son los fallecimientos, los temas de herencia son lo que nos da mucho tema y hay que hablar. Cuando hay separaciones o divorcios, generalmente cuando se dan, se dicen, los dimes y diretes, andamos siempre cubriendo esto. Y este tipo de separación es dos. Y obviamente sí llama la atención que en un mismo programa haya dos personas que anuncien de manera tan pacífica, tan cordial, hasta este momento van dos situaciones anunciadas de esa misma manera y la gente se puede preguntar lo que nos queramos preguntar, pero al fin de cuentas, lo que ellos están viviendo, comparten lo que quieren y lo están haciendo de una manera, yo creo, ejemplar. Claro, la noticia se da a conocer casi al mismo tiempo, sin embargo, también hay que, para que la gente también tenga el contexto o recuerde, que la misma Andrea dice que llevaba cinco meses separada de Erick. Entonces, lo que coincide son las noticias, pero la separación de Andrea y Erick fue hace cinco meses y la detenia es reciente, ¿no? Y ya en enero, dijo que en enero tomando la decisión y hasta ahora es que nos estamos enterando, pero bueno, pues tienen, y eso sí lo hemos visto, continúan con una muy buena relación.